Hablaba desde lejos y de nadie se quejaba, era pura sonrisa si nadie se la apagaba Pero el final de esa etapa siempre llegaba, la tristeza dentro de sus ojos se inundaba Ojitos apagados y boquita callada, brazos caídos, cerebro que no daba más Un corazón que no latía y vas a entender que ya no la tenía al ritmo del compás Dirá que le ha pasado si se la pasa rapeando, como era eso que le está pasando Y nadie lo acepta ni lo está escuchando, nadie lo entiende, nadie lo está mirando Ni pensando que le pasa aunque a veces lo hacía, nadie lo seguía desde cerca Solo lo miraban como se iba sobre esa vía, él se iba y sabía que no volvería Pero otros lo esperaban pensando que lo iba a hacer, el orgullo lo mató directamente por mujer Es así tan sencillo, tan fácil de entender, un abrazo y un te quiero le falta desde hace tiempo Y por eso no lo consigue más, no consigue conciliar el sueño, por eso se va a marchar La almohada no lo puede calmar, de tantas lágrimas también yo pienso la va a ahogar Nadie dice nada, nadie lo apoya y va a encontrar el fin en una cuchilla Y ya no queda salida ni escapatoria, para aquel pobre chico que no llega preparatoria Tampoco para nada ni a contarte su historia, solo se siente que en el mundo es escoria Porque gira toda esta mierda, nadie de él se acuerda porque no hizo nada buena ni una buena Sigue en su vida rara, queriendo que lo apoyen pero a nadie miraba Cayó para el suelo, levantó su mirada y se dio cuenta que alrededor suyo ya no había nada Pedazos de su vida destruidos, gente que quería pero no les ve sentido Personas a las que él admiró y miró desde arriba, se dio cuenta que eran subidos Gracias por ver el video